Este es un caso de la vida real, ojalá nunca toque las puertas de su lado Ana Milet, tú no tienes, no tienes la culpa que tu niño esté llorando, que su padre no cumpla Ana Milet, tú no tienes, no tienes la culpa que tu niño esté llorando, que su padre no cumpla Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer, que el consejo que tu madre te di un día no supiste obedecer Porque como Pedro por su casa, aquel hombre se paseó, con la risa te engañó, se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar, en sueños quedó al llegar, aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y pilo, y la revancha que da el destino Luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza Viva sigue tu vida, no pares niña, aún no está perdida La mano fuerte que te fue esquiva, tierna y segura pares No llores, no llores No me llores Mi niña no llores No llores más No llores No llores No llores No llores más No, por favor Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Una casa de locos, nuestro hogar volvió Te pintó pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió Te pintó pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió Te pintó pajaritos en el aire Que cine pa' acá, que discoteca pa' allá Te pintó pajaritos en el aire Que viaje al Japón, que viaje a Nevada Te pintó pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con la pugada Te pintó pajaritos en el aire Comer los cuentos de hadas, todo quedó en nada Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Gracias por ver el video Gracias por ver el video.